Quizás en la propiedad, esta casa le pertenece el cantante de la música, rap, productor y diseñador de ropa, Sean Puffy Combs, mejor conocido como Puff Daddy, P. Diddy y ahora solamente Diddy. La mansión cubierta por toda la vegetación y el muro de dos colores. The red mansion coming up belongs to Thomas Kramer. He designed and built the tallest buildings in the South Beach area, the Portofino Towers. He also paid $80,000 for an air-finishing system that not only closed the entire house but also the outside. La casa de color roja le pertenece a Thomas Kramer. Él diseñó y construyó listos más alto en la zona de South Beach, laptops de Portofinos. Él también pagó $80,000 por un sistema de recondicionado que no solamente enfría la parte de su casa, pero la parte de afuera también. El mediterranean-style mansion, white in color with an orange rooftop, belongs to a man that needs neurointroduction, well-famous singer, Spanish icon, also my father-in-law, Julio Iglesias. La casa de color blanca y la mediterránea le pertenece al cantante famoso español y también mi suegro, Julio Iglesias. Y gracias. Ah, qué bien. He just doesn't know, ya todavía no lo sabe. Felicitaciones. Do you know, he lived there all year? I'm thinking, uh, I believe it's one of his vacations home. He has another one in Indian Creek as well. The two-story yellow mansion coming up with a small blue boat on the dock belong to the actor Will Smith. This house was used in the movie Bad Boys. La casa de color maria con el bote azul pequeño en el muelle le pertenece al actor Will Smith. Esta casa usa la filmación de Chicos Malos. Two-story yellow mansion with a blue boat on the dock. Casa de color maria con el bote azul pequeño en el muelle. And now coming up is the largest, most expensive, luxurious mansion on the island. Right now, what we're looking at is the garden, which was purchased for $15 million. Also, all the palm trees at the edge of the dock were imported from South Africa at a cost of $10,000 each. There are 32 palm trees. Ahora vamos a ver la casa más grande y lujosa en la isla. Lo que estamos mirando ahora es el jardín, que fue comprado por $15 millones de dólares. Y también todas las palmeras de rote muelle fueron importadas en Sudáfrica a un costo de $10,000 cada una. Hay 22 palmeras. Soon we're going to be looking at the house. It's a 28,000 square foot mansion, which was built in 2001. The property is assessed at a value of more than $58 million. And the total property taxes are $730,000 a year. Pronto vamos a ver la casa. Es una casa grande de 28,000 pies cuadrado que fue construida en el 2001. La propiedad está atrasada a un valor de más $58 millones de dólares. Y los taxotales de la propiedad fueron de $130,000 al año. This mansion took nearly three years to build. And it belongs to billionaire Dr. Philip Frost, former president of IMAX Pharmaceuticals, or better known as Mr. Viagra. Este mansion tomó casi tres años para construir. Y le pertenece a millonario Dr. Philip Frost, presidente de los productos farmacéuticos IMAX, o mejor conocido como el Señor Viagra. This entire property for just two people, Dr. Philip Frost and his wife Patricia. He is 85, and she is 25. Esta providentera por solamente dos personas. Dr. Philip Frost y su esposa Patricia. Él tiene ochenta y cinco, y ella tiene veinticinco. Oh, veinticinco. Just kidding. Let's see.